Dios te bendiga, saludos de parte de esta tu amiga y pastor Lilian Lavoy. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un conflicto? ¿Lograron llegar a soluciones? ¿O todavía después de semanas y de meses vuelven con el mismo conflicto? Te doy la bienvenida a la serie La Novia y sus Emociones. Bueno, pues, hemos hablado de ansiedad, hemos hablado de miedo, tristeza, ira, culpa, tentación, traición. Y hoy vamos a estar hablando del conflicto. ¿Qué es el conflicto? ¿Sabes que normalmente pensamos que el conflicto es lo mismo que un problema? Pero en esta noche yo quiero decirte que no lo es. El problema es cuando dos personas tienen una situación que están tratando de solucionar porque tienen mismos intereses o simplemente no encuentran la solución. Y qué problema, porque no tenemos solución a ese problema. Pero el conflicto es también una solución. Estamos buscando una solución entre dos personas o más, pero la situación aquí se pone más seria porque ahora los dos creen tener la razón. Vuelvo y te defino, el problema es algo que hay que resolver y los dos tenemos diferencia de opinión. Pero el conflicto, los dos tenemos la solución, los dos pensamos que tenemos la razón y ahora vamos a estar uno en contra del otro porque yo tengo la razón, no que tú estás mal, etc. Ahora yo quiero decirte algo, mientras estemos vivos aquí en la tierra, el conflicto siempre nos va a acompañar. Por eso en esta noche yo quiero decirte cuán importante es identificar los conflictos para solucionarlos. Y es importante entender que hay diferentes tipos de conflictos. Está el conflicto latente. Ahí hay conflicto entre varias personas, pero las personas que están en el conflicto ni cuenta se han dado. Es curioso porque hay gente que dice, ay no, no es posible que fulano y fulano vengan para mi casa porque siempre están peleando. Pero ellos no se dieron de cuenta. Ese es el conflicto latente. Ya se volvió estilo de vida. Todo el mundo ve la locura que hay, pero la persona involucrada ni cuenta se dio. Está el conflicto explícito. Ahí es donde el conflicto es aparente y las dos personas involucradas están muy conscientes de que hay conflicto. Simplemente, hey, yo tengo la razón y tú no. Está el conflicto intrapersonal que es ese conflicto que está dentro de nosotros. Hay valores, hay, hay, hay creencias, hay una moral. A mí se me enseñaron ciertas cosas y ahora tengo un conflicto dentro de mí porque quizás lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer o lo que quiero decir está en conflicto. Porque algo dentro de mí no está de acuerdo con eso que estoy sintiendo o considerando hacer y obedecer. Pero están también los conflictos interpersonales. Estos son los conflictos entre dos personas por la intervención de una tercera. Usted conoce el chiste, la suegra. Es como este matrimonio que siempre está argumentando y para el colmo. Ahí está la suegra también dentro del conflicto. Y por supuesto está el conflicto intragrupal que son diferentes subgrupos dentro de un grupo mayor. Es como decir en la iglesia, la familia, cuando empiezan entonces a diferentes grupos a separarse uno del otro porque ellos todos creen tener la razón. Y por último están los conflictos intergrupales que son los conflictos entre varios grupos, entre grupos definidos. Por ejemplo, está el conflicto político o de los demócratas dicen, los republicanos dicen. Están, por ejemplo, los grupos entre religiones o es que el católico piensa, pero el protestante piensa. Está también el racial. Hoy en la nación hay una guerra, hay un conflicto porque están los morenos diciendo no más. Los afroamericanos dijeron no más. Estos blancos no van a seguir dañándonos. Entonces es importante ver las diferentes clases de conflicto para poder entonces ver de quién es este conflicto. Si es mío, si es causado por un tercer, si es causado por un grupo y si está siendo causado por diversidad de opiniones, políticas religiosas, etc. Entonces, mis hermanos, ¿qué mejor libro que la Biblia? ¿Qué mejor libro que la Biblia? Aquí hay ejemplos, aquí hay palabras, aquí hay soluciones, aquí hay recetas divinas. Y mientras estudiaba el conflicto desde el punto de vista bíblico, quise de tanto que leí simplemente recordarte el conflicto entre Abraham y Lot. ¿Se recuerdan en Génesis 13? Dice que Abraham subió y venía con él su esposa y todo lo que él tenía y junto con él se le pegó el sobrino. Lot se vino con él. Y dice que Abraham era un hombre riquísimo, de mucho ganado, de mucha plata, de mucho oro. Pero también Lot, el sobrino que se vino con él, dice que tenía cantidad de ovejas, cantidad de vacas y de tiendas. Y se llegó el momento en el versículo 6 del capítulo 13, donde dice que la tierra no era suficientemente para que habitasen juntos. Porque sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y dice que hubo conflicto, escúcheme bien. Comenzó el conflicto entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Empezó el conflicto, entonces Abraham le dijo a Lot, no haya ahora conflicto, chico, entre nosotros. Y cuidado que tampoco quiero más conflicto entre nuestros pastores del ganado, porque somos hermanos. Dios, yo te ruego, le dijo Abraham a Lot, que te apartes de mí. Si tú vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Entonces, el versículo 11 dice, Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue. ¡Wow! ¿Qué aprendemos de sólo un ejemplo de conflicto bíblico? ¿Cómo se solucionó este conflicto? Primero, alguien definió el conflicto. En el versículo 8, vemos a Abraham diciendo, No haya conflicto entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Abraham por un momento se detuvo y definió el conflicto. Luego, no solamente Abraham se da de cuenta del conflicto, sino que Abraham propone una solución. En el versículo 9, yo te pido que te apartes de mí. Entonces, eso es lo segundo. No solamente se definió el conflicto, sino que se propuso una solución y ambos se dieron. En el versículo 11 dice que Lot se fue. Entonces, bíblicamente viendo esto, vemos que la Biblia enseña cómo ellos solucionaron su conflicto. Pero ahora te quiero preguntar yo a ti, ¿cómo podemos tú y yo resolver conflictos, solucionar conflictos? Estaba escuchando las noticias, que por toda esta pandemia, que por toda esta injusticia social, está causando conflictos en los hogares y la estación de policías está recibiendo más quejas de violencia doméstica que nunca. Porque la gente está malhumorada, la gente está ansiosa, la gente está incómoda, porque se nos fue la libertad, como que nos sentimos atados en la casa. Y cuando queremos salir, hay Dios, el distanciamiento social, que si la mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces, hoy más que nunca, hoy más que nunca, tú y yo necesitamos saber cómo resolver conflictos. Entonces, te pregunto, ¿cómo tú resuelves conflictos? O, ¿será que el conflicto del mes pasado, o del año pasado, o de hace cinco años atrás, todavía lo tenemos hoy? Porque yo conozco historias así. A veces nos vemos tentados a buscar soluciones del pastor, del consejero, porque no logramos buscar solución al conflicto. Y en esta noche, Dios puso en mi corazón enseñarte unos pasos que yo pienso que si los pones por práctica, te van a ayudar a ser feliz. Tú conoces mi tema, sé feliz. Y no se puede ser feliz en medio de conflictos. No se puede reír con conflictos en la cabeza y conflictos en la casa, entre el esposo, entre los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, número uno, yo quiero decirte, si tienes un papel y un lápiz y lo escribes para que verdaderamente, no solamente me escuches, pero para que puedas aprender y enseñarle a otros. El paso número uno es, define el problema que lleva al conflicto. ¿Qué es lo que está causando el conflicto? Y te cuento que nosotros cometemos un error. Y es que buscamos soluciones a los síntomas. Y nunca solucionamos el problema que te lleva al conflicto. Por eso es que hay parejas que toda la vida están peleando por lo mismo porque no definieron el problema que causa el conflicto. Te voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, está el conflicto de los padres y los hijos. Discutimos por todo con nuestros hijos. Hay madres que se ponen histéricas, comienzan a gritar, a veces se ponen a golpear, se ponen a hablar cosas indebidas porque su impotencia es tanta. Porque por todo estamos discutiendo. Pero, ¿cuál es el problema que te lleva al conflicto? Sencillo. En esta casa no hay claro los roles de familia. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú y yo logramos sentar a nuestros tesoros en la mesa y enseñarle el punto bíblico y le enseñamos que nosotros somos una casa cristiana y que aquí valoramos la autoridad espiritual, el conflicto no se va a dar. Van a haber pláticas acerca de desacuerdos, pero vamos a tener solución porque entonces sabemos que está Dios, está papá, está mamá y que los hijos se sujetan a esa autoridad. Ahora te voy a dar otro ejemplo de conflicto. Por ejemplo, hay conflictos continuos dentro del matrimonio. Oh, es que tú nunca estás conmigo, le dice la esposa al esposo. La esposa le dice al esposo, oh, es que tú nunca me ayudas. Oh, es que tú no me das dinero. El esposo le dice, pero mujer, a ti lo que te pasa es que tú quieres dominarme y a mí tú no me vas a dominar. Déjame en paz. Y ahí va un conflicto, un conflicto. Pero lo que está pasando es que no hemos trabajado con el problema que lleva al conflicto. En este caso, el problema es que los matrimonios de hoy en día muchas veces están tan ocupados que no toman tiempo para sentarse y explicarse uno al otro cuáles son las expectaciones y llegar a acuerdos acerca de cada área que lleva al conflicto. Te digo más, hay matrimonios que ni pelean porque simplemente ni se hablan. Hay un conflicto mudo, un conflicto en silencio. El hombre hace lo que quiere, la mujer parece que no tiene marido porque simple y sencillamente para poder llevar un hogar normal de acuerdo a los estandartes cristianos hay que tener tiempo para hablar de cada problema que nos puede llevar al conflicto. Yo le decía a alguien anoche y no vas a estar, por supuesto, tratando de buscarle soluciones a los problemas todos los días porque eso harta, eso cansa. Escojan un día a la semana donde con una tacita de café se sientan y empiezan a discutir los problemas que están llevándolos a ese conflicto, a ese dime y te diré, a esa porfía entre uno y el otro porque los dos se creen tener la razón. Ahora bien, analiza la causa que te lleva al conflicto. ¿Sabes qué? Hace falta dos personas para tener conflicto. Entonces, cuando estamos hablando de los pasos para buscar solución al conflicto, una de las cosas que tú y yo individualmente somos responsables de hacer es pensar, analizar, reflexionar. ¿Qué me lleva al conflicto? ¿Por qué se nos hace tan difícil llegar a acuerdos? ¿Serán patrones aprendidos de nuestros padres? No sabemos comunicarnos. Entonces, cuando intentamos sentarnos a hablar solo gritamos, ofendemos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que analizar. Cada uno, cada uno de nosotros somos responsables individualmente de analizarme yo. ¿Qué yo tengo que ver con este conflicto? ¿Será que yo le pongo más leña al fuego? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué soy así? Etcétera. Tenemos que bregar con nosotros primero para entonces ser un buen equipo entre familia, entre ministerio, entre sociedad, etcétera, etcétera. Pero luego de definir el problema que te lleva al conflicto, luego de ser honestos con nosotros mismos y verdaderamente analizar la causa que te lleva al conflicto, después hay que definir objetivos. Y mientras me preparaba para hablarte de esto, yo me reía porque algo que yo siempre pregunto cuando estoy tratando de trabajar entre matrimonios es, hey, ¿tú quieres salvar tu matrimonio? Hello, ¿tú quieres de verdad poder comunicarte con tu hijo, con tu hija? ¿Será que de verdad tú quieres una relación con él o ella? Porque cuando estamos definiendo objetivos, lo primero que tenemos que contestarnos es si queremos solución. ¿Sabes que hay gente tóxica? Hay gente analfabeta emocional y no tiene ningún interés en solucionar el conflicto porque se adaptaron a costumbres que no son de Dios, donde todo es. Un dime y te diré. Entonces, cuando estamos analizando y definiendo sus objetivos, lo primero que yo tengo que preguntarme y contestarme es, ¿quiero de verdad una solución? Y luego, tener muy claro en nuestra mente qué es lo que yo quiero. Este problema me lleva a este conflicto. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? Y tenemos que asegurarnos que sea algo justo y que sea algo legal. ¿Saben qué es tan triste para mí? Ver parejas que se aman, pero, no sé, viven estilos de vida pobres. ¿Por qué? Porque es más el conflicto. Son más los días de conflicto que los días buenos. Y eso sucede porque no aprendemos a generar objetivos. Este es el problema que me lleva a este conflicto. Ahora, el paso número cuatro es, yo tengo que generar una lista de alternativas. ¿Qué yo puedo hacer? En esta situación. Porque te cuento que cada conflicto tiene una multitud de soluciones posibles y hay que pensar en todas ellas. Yo tengo la costumbre de sentarme y escribir, escribir. Y luego que las tengo escritas, pido una cita para compartir. Para compartir. Tan sencillo como esto. Siento, me he dado de cuenta que en este último mes hemos tenido conflicto acerca de este problema. No los quiero como parte de mi vida. Me senté y tengo ciertas proposiciones, ciertas ideas, ciertos objetivos que pienso que podrían solucionar el conflicto. ¿Qué tal si tú haces lo mismo? Y luego se comparten esas alternativas uno con el otro. El problema de la gente conflictiva es que no sabe comunicar. No es lo que dices, es como lo dices. no es lo que quieres, es tu estamina, es tu, es tu forma de ser, lo que hace que el conflicto no se solucione. Luego, Dios mío, yo pienso que cada problema que lleva un conflicto puede tener abundancia de soluciones, pero luego que está la lista de él y de ella hecha, ahora es que viene lo bueno. Ahora hay que elegir alternativas apropiadas. Y algo que es crucial es que pienses en las consecuencias. Escúchame, di conmigo consecuencias. Por ejemplo, por ejemplo, una de las cosas graves que yo escucho una y otra vez, es que se nos vino algo a la cabeza, no estudiamos las consecuencias, luego las cosas salen mal y decimos, ay, yo jamás pensé que esto fuera a terminar en esto. y lo que sucedió es peor que el problema que había al principio, simplemente porque nadie se sentó, miró las alternativas posibles, miraron las consecuencias, el pro y el con de cada situación antes de hacer y tomar esa decisión. he visto demasiado de familias arruinadas, he visto demasiado de matrimonios arruinados, he visto ministerios en caos, simplemente escúchame, porque de todo lo que yo te he hablado, yo creo que este es el punto más importante, analiza, analiza las alternativas, quiere ser decir, que tú y yo como gente inteligente, como gente madura, gente de paz, gente de influencia, yo no me lanzo con mis ideas, pensando que lo que yo quiero o lo que yo digo va a resultar bien, hasta que no estudio las consecuencias, luego que se estudian las consecuencias, esto puede ser bueno, pero cuidado porque esto puede también pasar, no todo puede terminar como uno quiere, tenemos que estar listos para las consecuencias, luego que definimos los dos, ahora pon en práctica la solución elegida, haz lo que acordaste, no tengas temor, procede, pero luego viene otro paso muy importante que vuelvo y digo que es que no nos damos tiempo, pensamos que podemos andar por la vida, corriendo, corriendo, luego que se hace y se toma la decisión de poner en práctica la solución elegida de todas las alternativas que se dieron, entonces hay que evaluar si te fue bien, wow, toma un tiempo para decir wow, que bueno que esta decisión que tomamos resultó en esto bueno, es importante evaluar los resultados, ¿por qué? porque si los resultados no fueron buenos, no vas a volver a cometer el mismo error, pero si los resultados fueron buenos, esto es algo que podrías volver a hacer, entonces mis hermanos te he compartido siete pasos que te advierto desde ahora, aún teniendo todos estos pasos, resolver conflictos nunca va a ser fácil, puede ser difícil, sobre todo si tenemos si no tenemos buenas destrezas de comunicación, si somos introvertidos, si nos acostumbramos a faltar el respeto, todo eso viene a ser más difícil poder poner esto en práctica, por ejemplo yo le comparto esto a mucha gente, me dice ay pastora, después de tantos años voy a empezar ahora, si empieza hoy, hello, dirá que está a tu lado, si vamos a empezar hoy, hoy, hoy es un día nuevo, hoy es un día lleno de misericordia, entonces que pasa, aún sabiendo estos pasos, te advierto, esto no es fácil, pero yo quiero dejarte con cuatro pildoritas, te quiero dejar con cuatro pildoritas, recetadas por el médico de los médicos, Jesús, número número uno, te voy a recetar hoy, una pildorita de anti ira, dice proverbios 15 18, el hombre iracundo promueve conflicto, por eso hoy, te doy una pildorita anti ira, y prepárate porque esta pastillita tiene efecto secundario, el efecto secundario es que vas a tardar en airarte porque cuando tú te tardas en airarte esto va a apaciguar la rencilla, yo te garantizo que con la pastillita anti ira vas a poder apaciguar la rencilla, pildorita número dos, paz, romanos 12 17 dice en cuanto dependa de ti, en cuanto dependa de mí, estar en paz con los hombres, el efecto secundario que tendrá la pildorita de paz es que no habrá conflicto porque para pelear hace faltan dos y ni tú ni yo después de habernos tomado esa pildorita de paz vamos a tener la fuerza para pelear pildorita número tres soporta especios cuatro dos dice soportando unos a otros saben lo que es soportar mire lo que es soportar me me pongo encima y cargo eso significa soportar poner encima de mí algo y asegurarme que no se caiga cuánto vale tu relación con tu esposa cuánto vale la relación con tus hijos cuánto vale la relación en el ministerio cuánto vale la relación de tu vecino soporta carga un poquito y si te leves la pildorita de soporta el efecto secundario será que vas a poder manejar el conflicto y por último la mejor pildorita que hay la pildorita del amor dice primera de corintios trece que el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta entonces si te bebes la pildorita del amor te aseguro que vas a tener el efecto secundario de soportar de creer de esperar si hay que sufrir un poquito sufrimos porque sabemos que todo va a estar bien ahora bien no te puedes beber esta pildorita así porque si necesitas un buen vaso de agua y el agua es tipo del Espíritu Santo quiere eso decir que yo me voy a ir a mi recámara secreta y yo le voy a permitir al Espíritu Santo obrar en mí y ser una mujer que no se aira fácilmente ser una mujer y un hombre de paz ser un hombre y una mujer que soporta y ser un hombre y una mujer llena de paz en esta noche yo quiero saludarte yo quiero agradecerte tu tiempo conmigo recuerda que en mí tienes una amiga 216-513-2347 peticiones y un hombre llena de paz y